Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Kelly Bustamante, nos encontramos en mi queridísima universidad, la UDLA. Vamos a ver qué tanto conocen los estudiantes de su universidad, de su carrera y de los beneficios que tienen dentro de la misma. Acompáñenme. Chicos, bueno, nos encontramos con... Agustina. John. Josué. Álvaro Mantilla. Vamos a confirmar si saben de la universidad. ¿Cuántos clubes puedes agarrar cada semestre en la UDLA? Clubes. Clubes. Unos dos. ¿Cuál es el director de tu carrera? ¡Ay! David Escobar. Hasta que lleguemos, tres beneficios de la UDLA. Tenemos un programa en lo que es los centros de simulación clínica, en los laboratorios, tenemos un programa que se llama BH Disector. Lo que nos da de beneficio a la universidad es que podemos aprender mucho mejor porque es literalmente el cuerpo humano diseccionado como pollo. Innovación tecnológica. ¿Ya? Un laboratorio de desechaduras. ¿Ya? Bien, la investigación que tienen. Otro beneficio que yo encuentro es que ya nos ofrecen aquí el material de estudio. Y nos facilita mucho y también trabajamos mucho con artículos que son publicados recientemente hace un año o en este mismo año. ¿No estás obligado acá? Ya. No. El abrazo. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Son uno solo. ¿Cuál es tu nombre? Juan Sebastián. Dani. Dani. Berlín. Tania. ¿Tres cosas que puedas hacer con tu aplicación Udla Plus? Ah, puedo ver los horarios. Ya. Puedo ver mis notas. Ok. Y también puedo ver... No sé si siga vigente, pero puedo ver lo del bus de Intercampus. ¿Tres lugares donde puedas comer dentro de Udla Park? Eh, o sea, tengo que decir como que las cafeterías o así cualquier lugar. Cafeterías, los nombres. Ya, a ver. La corteza. Ya. Esta que se llama Chía. Ya. Sí. Y de ahí la otra que es... Y se bus. ¿Cuál es el nombre de tu mentor Udla? Eh, María... O sea, sé que es María Jiménez. Eh, Brigitte. López, creo. ¿Cada qué tiempo llegan los buses al Intercampus? ¿Cada cuarto de hora? O sea, cada quince. ¿Cuántos campus tiene la Udla? Eh... Sí, tres. ¿Tres? Ajá. ¿Cuáles? ¿Cuáles? A ver, el de la Granada, Udla Park y el de Colón. ¿Cuántas modalidades de estudio hay en la Udla? Tres. Preciencial, semi-preciencial y virtual. ¿Virtuales? Libre. ¿Sí? ¡Bien! Perfecto, se lo ganaron. Sí, muy bien. Te pasan una ruleta en este momento, aplastas y ves tu premio. Te llevas una taza. Te ganas una libreta. Te gana el tomató. Yo sé. Sí, ¿no?